Tu horóscopo personal de hoy, lunes, Aries, del 21 de marzo al 19 de abril. Los cambios que tiene experimentado últimamente en tu vida han dejado huellas en lo que a tu salud se refiere. Te verás en la necesidad de modificar las actividades de tu diario vivir y podrás ver las cosas desde otro punto de vista, logrando el equilibrio correcto en el amor. Hay gratas sorpresas para ti. Tus números de suerte son el 20, el 4 y el 12. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo. Por ello, exprésate con mucho tacto para que no hieran los sentimientos de otras personas. Tu mente será tu mejor arma para tú obtener el éxito en todo lo que tú hagas. Entras en una nueva faceta en lo que al amor se refiere. Tu pareja estará más atenta a todo lo que tú hagas y todo lo que tú digas. Hay gratas sorpresas para ti en el amor. Tus números de suerte son el 39, el 28 y el 47. Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio. Comienza con atención el día de hoy. Lo espiritual y también lo extraño. Cuídate mucho. Es como si el ambiente que te rodea se cargara hoy de misterio, de mistismo divino. Pon tu mente en contacto directo con esa energía positiva. Ponte positiva hoy que todo te va a salir bien. Satura tu alma de infinito amor. Por Dios, desde hoy, todo positivo. Tú puedes triunfar. Tus números de suerte son el 16, el 12 y el 23. Cáncer, del 21 de junio al 22 de julio. Conocerás hoy nuevos e interesantes amigos, algunos poco convencionales y otros conservadores. Te recuperas de todas las tragedias del ayer. Tus números de suerte son el 47, el 34 y el 12. Leo, del 23 de julio al 22 de agosto. Ve a ti en todo, ya que estarás más decidida, más fuerte que nunca. Todo será para ti. Cuídate. Los amigos serán ahora puentes para lograr todo lo que tú quieras. Pide ayuda. Muévete. No temas a nada ni a nadie. Se acercan oportunidades para viajar, para ganar más dinero o encontrar tu pareja perfecta. Tu poder, no tienes hoy límite para triunfar. El éxito es tuyo. Adelante. Y tus números de suerte son el 8, el 10 y el 25. Virgo. 23 de agosto al 22 de septiembre. Desconecta hoy el teléfono. Apaga la computadora. Busca un buen libro que te inspire, que te relaje. Así como la música y la buena compañía. Hoy podría ser un día de actividad muy importante para ti, por lo que debes de cuidarte, de no agotarte, de tus energías físicas y mentales. Hoy deja la timidez. Llámalo. Búscalo. El día está para ti. Está frío. Está especial. Para el amor. Tus números de suerte son el 25, el 12 y el 10. Libra. Del 23 de septiembre al 22 de octubre. Es tiempo de conquistar nuevos horizontes. Todo lo que tú sueñes hoy. Anótalo. Todo lo que ambiciones lo vas a lograr. Si tiene fe en Dios, en ti y en las estrellas. Todo puede pasar a tu favor. Recuérdalo bien. Te harás hoy pagar cara. El que quiere estar contigo, tiene que pagarte, pero muy cara. Ponte sexy, seductora, coquita. Para que todo te salga bien. Tus números de suerte son el 10, el 51 y el 35. Scorpion. Del 23 de octubre al 21 de noviembre. Disfruta. El día de hoy. Los eventos sociales te pondrán en contacto con personajes claves o de mucho poder. Que te van a ayudar a salir adelante en todo lo que tú hagas y en todo lo que tú emprendas. El romanticismo envuelve este ambiente frío. Muchos serán lo que van a conocer a esa persona especial en su vida. Hoy es el día para el romance. La temperatura está fría. Hoy ponte sexy, ponte atrevida, ponte coqueta. Llámalo. Y tus números de suerte son el 30, el 15 y el 44. Sagitario. Da prioridad hoy a tu vida personal. Descansa y saca tiempo para meditar. Pon en práctica todo aquello que te beneficie. Todo tipo de ejercicio te servirá para liberar la tensión acumulada. No hagas nada por obligación o por complacer a otros. Cuídate tanto en el plano físico como personal. En el amor. Ponte hoy sexy, ponte seductora, ponte atrevida. Y tus números de suerte son el 12, el 13 y el 2. Capricornio. 22 de diciembre al 19 de enero. Pon en marcha con todo tus ambiciones para el día de hoy. Hoy, todo lo que tú hagas en el amor, en lo económico, estará muy beneficioso para ti. Estarás segura de todo lo que te conviene y hacia dónde tú quieres llegar. Hoy, hoy, toma en cuenta lo que te sugieren los demás y harás muy buenas amistades. Hoy, es el día especial para ti, para el amor. Deja la timidez, búscalo, llámalo, que hoy es tu día para el amor. Y tus números de suerte son el 19, el 6 y el 10. Acuario. Del 20 de enero al 18 de febrero. Todo aquello que obstruye tu camino se desvanece poco a poco. Tu mente estará positiva. Todo lo vas a superar. Te encuentras ahora cargada de energía positiva. Estás en tu mejor momento para explorar cosas nuevas, aprender y expandirte en todo lo que tú hagas. En el amor, hay gratas sorpresas para ti. Adelante. Y tus números de suerte son el 49, el 3 y el 18. Pisces. Del 19 de febrero al 20 de marzo. Aléjate de esa persona cargada de energía negativa. Todo lo que sea negativo, quítalo de tu lado. Declara hoy tu independencia. Y verás que te sentirás hoy liviana, libre, dispuesta a comenzar nuevamente una nueva vida. Independízate emocionalmente de todo aquel que en ti despierte sentimiento de culpabilidad. Todo lo negativo, todo lo malo, quítatelo de encima, aunque sea alguien importante. Lo malo de tu lado, bótalo. Y tus números de suerte son el 36, el 12 y el 75. Tu horóscopo personal todos los días aquí en tu YouTube. José Canalda. Suscríbete y hasta mañana si Dios quiere. Si te gustó, ponlo en tus redes sociales. Compártelo. Hazme ese favor.